A veces es más que justicia y no sé si lo tengo que decir, pero yo a veces después especialmente de lo de patria y yo busco venganza, me lo tengo claro, o sea, hay gente que la justicia para mí ha perdido sentido y yo ahí con cierta gente o instituciones o conceptos y que busco venganza. Muy buenas noches y bienvenidos a Al Gatalagua. Este personaje es Rodrigo Lanza, uno de los detenidos por la policía como principal sospechoso del cobarde asesinato de Víctor Lainez. Mataron a Víctor por llevar unos tirantes con la bandera a España el pasado viernes en Zaragoza. Una nueva agresión violenta de la ultraizquierda, esta vez con un fatídico desenlace. Encima Lanza, lo acaban de ver, es reincidente porque, como observarán, en 2006 lanzó una pedrada a un guardia urbano en Barcelona y le provocó lesiones que le dejaron en situación de dependencia absoluta. Era un guardia urbano, casado, con cuatro hijos, todos ellos menores de edad. Le truncó la vida, cumplió cinco años de prisión, salió de la cárcel en 2013 y cuatro años después habría, supuestamente insisto, cometido el crimen del pasado viernes. Eso lo tendrá que decir un juez. Pese al silencio inaceptable de estos cuatro días, la clase política ha condenado lo ocurrido. Lo han hecho a remolque de la reacción ciudadana que, una vez más, se ha adelantado a la tibieza de los políticos. Que quiero vivir en un país en el que nadie sea agredido ni nadie sea insultado por llevar una bandera o por pensar de una u otra forma. Creo que hay que tener una tolerancia cero con todos aquellos que ejercen violencia. Bueno, yo creo que por no mezclar cosas, en primer lugar, quiero aprovechar la pregunta para condenar ese asesinato que se ha producido. En un país democrático no podemos tolerar que hayan delitos de odio y mucho menos que se asesine a personas por llevar los símbolos oficiales de un país, la bandera de España. Así que eso nos tiene que hacer reflexionar. Bueno, vamos a hablar del auge de este tipo de agresiones de la izquierda extrema. No es la primera vez en los últimos años, meses, semanas. Nos tenemos, mejor dicho, que tampoco va a ser la última. Entre otras cosas porque la indulgencia de muchos medios de comunicación y de gran parte de la clase política que intentan camuflar, digamos, esta ideología de izquierda radical. La camuflan. Y esto no hace más que evitar abordar con claridad el problema, ver de dónde venimos, ver por qué se produce este fenómeno de la radicalidad, de la agresividad de la izquierda extrema y poner remedios, buscar soluciones. Nos vamos a preguntar cómo es posible que este angelito, entre comillas, estuviera suelto, sin vigilancia, después de haber destrozado, como le he dicho, la vida de aquel guardia urbano. Otro de los problemas, en paralelo, es el compadreo de determinados partidos y ayuntamientos con el movimiento Ocupa, a quien Lanza pertenecía, a quienes se les permite campar a sus anchas e incluso, por ejemplo, en Barcelona, se les financia y se les paga incluso sus ocupaciones. Un ejemplo claro es Pablo Iglesias, quien hace unos años apoyó a Lanza pese a estar condenado por un juez. Vean el ejemplo de personajes que la izquierda protege e incluso les da altavoces mediáticos. O sea, a mí no me importa mucho que llegue un juez y me diga, hostia, nos equivocamos ahora y nos sentimos una palmanita. Su palabra no me interesa en absoluto, ¿sabes? Ni siquiera aunque me digan, oye, lo sentimos, de ellos no espero nada. Pues la Audiencia Nacional la necesitan evidentemente los capitalistas para frenar el movimiento revolucionario y evidentemente evitar un cambio que los despoje de sus privilegios. Ahí están los casos de los presos políticos, ahí están las torturas y el acoso constante al movimiento antifascista mientras se ampara en muchos casos y se protege a los fascistas y su violencia callejera. No hay mayor demócrata que el ser antifascista. Hablaremos de todo ello. De la crónica catalana hoy veremos varios asuntos interesantes. En primer lugar, el claro convencimiento que tiene el socialismo catalán de pedir atención el indulto a los políticos independentistas que dieron el golpe de Estado, les recuerdo, porque parece que algunos lo olvidan, que proclamaron la República, que también parece que algunos lo olvidan, y que dividieron Cataluña en dos. Dice Miquel Iseta que en caso de gobernar y en caso de que estos, los independentistas, sean condenados, pedirá el indulto. Jo primer m'esperaria que hi hagués sentència, perquè clar, aquí correm tots molt i per tant no volria donar per fet que siguin condemnats. I si no, sens dubte, jo demanaria l'indult. Sí, sí, perquè crec que en aquest país haurem de tancar les ferides. Hay que cerrar heridas. Y por ello pediría el indulto, evidentemente, Iseta, aunque sea presidente catalán, que no lo va a ser, no podría pedir ningún tipo de indulto. Lo solicitaría, digamos, al gobierno de la nación. Bueno, y abordaremos la última encuesta que nos deja la carrera hacia el gobierno catalán, en la que una vez más se constata la victoria de Ciudadanos en número de votos, habrá que ver si también en escaños, entre otras cosas, por recoger el voto útil. Una situación que deja al PP como última formación y que debería hacer pensar a más de uno cómo es posible que el partido que está gobernando en nuestra nación, el encargado supuestamente de hacer frente al separatismo en los últimos seis años, el ejecutivo de Soraya Sáenz de Santa María, la vicepresidenta encargada de contentar y lidiar con los independentistas. ¿Recuerdan que se puso un despacho en Barcelona para negociar con Junqueras y compañía? ¿Cómo es posible que el PP sea la última formación política? Lo veremos. Y también, atención, porque con la calculadora en mano es casi imposible un gobierno constitucionalista y cada vez se habla más de un ejecutivo formado por fuerzas de izquierda como Esquerra, los socialistas, Podemos e incluso la CUP. Les presento ya la mesa que nos acompaña esta noche. Está con nosotros Iván Vélez, quien se digna a volver al Gatalagua. Iván, muy buenas noches. Bueno, encantado de volver y vengo cuando me invitáis, claro. Pero vamos, yo encantado de estar aquí. Es un honor, como siempre, tenerte en el plato del gato, Iván. Está con nosotros también Julio Yenara, quien ya saludamos, puntual a su cita. Julio, buenas noches. Bueno, puntual no, porque acabo de llegar. Bueno, pero bueno, no lo sabía el espectador, pero gracias por revelarlo Julio, que llegas con seis minutos y medio de retraso. Efectivamente, tenéis esto alrededor como si fuera Sarajevo y con las cenas de Navidad, aparcar es imposible. Pues nada, nada como ser un poco previsor la próxima vez. Nunca soy previsor, eso ya podéis asumirlo. Pasa la última, bueno, gracias por estar aquí. José Luis Roch, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Bastante bien. Sí, le veo hoy francamente elegante. ¿Sí? Sí, sí. ¿Más que otras veces? Sí, sí, sí. Bien peinado, veo que no sé si tiene usted alguna... He pasado por maquillaje y peluquería y se nota. Se nota, se nota y tanto. Bueno, Cristina, seguí muy buenas noches. Muy buenas noches. Debo decirles y confesarles que hoy Cristina nos había propuesto el que llevásemos en el programa los que quisieran voluntariamente tirantes con la bandera de España, los mismos que utilizó Víctor el pasado viernes y que por ello fue asesinado. No ha sido posible por diversos motivos, pero me parece una iniciativa, Cristina, que hubiera sido bonita. Y de hecho tampoco pasa nada, podremos llevarlo en el próximo programa, ya que yo estoy convencida de que va a ser difícil a partir de ahora encontrar tirantes con la bandera, igual que ha ocurrido con otros iconos de reivindicación de la unidad de España y que espero que haya gente que siga el ejemplo. Bueno, gracias Cristina. También está con nosotros el diputado del Reino de España por la provincia de Castellón, diputado Barrachina. Buenas noches. Buenas noches, encantado. Por cierto, diputado Barrachina, uno de los primeros políticos, tengo que ser sincero, igual que he dicho que los políticos una vez más han ido a remolque de la sociedad y ha tenido que ser la sociedad la que en Twitter, redes sociales, manifestaciones en la calle, condenasen lo ocurrido el viernes pasado. Barrachina fue uno de los primeros. Yo por lo menos así lo leí y lo debo decir. Miguel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar a los cinco con nosotros en El Gato. ¿Cómo pueden participar? Como siempre a través de nuestro WhatsApp, enviando sus comentarios, preguntas o sugerencias al 670-03-4543, 670-03-4543. También a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba gato barra baja directo o, como no, a través de YouTube, nuestra cuenta en nuestro canal Intereconomía Tube, al que les recomiendo que se suscriban para ver los mejores momentos del programa, ver mañana el Gato al Agua en su integridad o verlo ahora en directo y comentarlo también. Les presento ya el fantástico vino, que ya, como estamos en fechas navideñas, toca ya probar un cava. Es un cava fantástico llamado Puerta Palma, que ya tengo encima de mi mesa. Esta es la única denominación de origen del cava que no está ligada a una región específica, es decir, que existen varias zonas, como saben, el cava repartidas en la península que recogen esta denominación, la del cava. En este caso, es una bodega que se llama Marcelino Díaz, situada en Almendralejo. Y esta es la valoración que han hecho nuestras enólogas. Muy buenas noches a todos. Somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoi, presentando un día más la Bodega del Gato. Hoy vamos a hablar por primera vez de la denominación de origen cava. Es la única denominación de España que no está ligada a una región específica. Es decir, existen varias zonas repartidas por la península que están amparadas bajo esta denominación. Muy correcto. Y es que en la bodega Marcelino Díaz, situada en Almendralejo, provincia de Badajoz, llevan desde 1931 elaborando vinos y cabas de mucha calidad. Marcelino Díaz es una de las bodegas con más tradición y solera de esta zona, y que además ofrece diferentes actividades relacionadas con el turismo, con lo cual es un destino idílico para pasar un fin de semana. Bueno, y no olvidar que además esta bodega fue pionera en la elaboración de cava en Extremadura. Fueron de los primeros. Así que, bueno, vamos a catar el vino de esta noche. Se llama Puerta Palma. Es un brud elaborado con la variedad de uva macabeo. Puerta de Palma es un vino blanco que pasa una segunda fermentación en la botella para adquirir esos matices tan característicos de los vinos espumosos. Así es, Andrea. Por eso el cava es un vino espumoso que obtiene sus burbujas de forma natural como su producto del mismo proceso de la elaboración. Pues vamos a catar el cava. Recordad en casa que lo ideal para beberlo es unos 5 o 6 grados. Y bueno... Hablemos de la copa. Hablamos de la copa, que siempre crea un poco de polémica. Porque hemos puesto dos diferentes, Andrea. Pues mira, os contamos. Normalmente el cava o el champán se bebe en la copa de flauta. Bueno, si vas a los restaurantes normalmente los sirven así. Es más tradicional para beber y disfrutar. Quizás esta pues sea perfecta. Pero a nosotras nos gusta más esta, que es una copa de vino, puede ser de blanco, de tinto, de lo que vosotros os preferáis. Porque se aprecian más aromas, es mucho mejor para catar. Y pasemos a la catar. Se abre más. Esto es muy estrechito y no se perciben muy bien los aromas. Y bueno, tiene un color amarillo pajizo, un poco así, es muy clarito, de color. Se nota la burbujita. Sí, tiene una burbuja bastante persistente. Sí, fina. Bueno, eso ahora lo veremos en boca. Bueno, así de... Nariz es muy, muy, muy aromático. Me gusta mucho. Te aparecen aromas de levaduras, de panadería, algo de fruta de hueso. Muy bueno. Pues en boca, efectivamente. Tiene una espuma, yo creo que bastante bien integrada. Los aromas acompañan a la boca. Y es persistente. Sí, y tiene una acidez buena. Yo creo que es ideal para acompañar aperitivos, para cualquier tipo de... Y para cenar estas navidades, que no hace falta solamente beber cava para brindar, sino para acompañar comida. Sí, para empezar las comidas es ideal y bueno. Y nada, hasta aquí el vino de esta noche. Recordemos, cava Puerta Palma, de bodegas Marcelino Díaz, de la denominación de origen cava. Y no olvidéis que el vino, con moderación, es salud, placer y cultura. Bueno, este fantástico cava, que me gustaría brindar. Yo no llego para brindar y desearos a todos una fantástica y una feliz Navidad. Pero, Cristina, ¿qué te ha parecido el cava? Bueno, pues voy a probarlo ahora mismo. Aquí no lo has probado. Huele bien, ¿eh? Julio, tú que sí que has visto que lo has probado. Sí. Muy rico, ¿no? Está rico. Está muy rico, ¿no? Está buenísimo, está buenísimo. Sí, Barrachi, cuida, diputado, momento... Está casi como el de Requena, bueno, en el mismo nivel, ¿eh? En el mismo nivel. Fantástico este Puerta Palma. Grandes cava. Roch, Iván, bueno, ¿eh? Extremeño como mi madre. No lo conocía yo, ¿eh? Sí, efectivamente. Muy rico, ¿verdad, Roch? Está muy bueno. Claro que sí, claro que sí. Luego hay más, ¿no? ¿Luego hay más? Que se hay más cava toda la noche, todo el programa, pero cuidadito que a ti... Se te sube. Ya vimos los efectos que tuvo el vino en el último, la última vez que estuviste aquí en el programa, con lo cual, bebe con moderación, por favor, Cristina. Bueno, señores, que hacemos una brevísima pausa de publicidad, un consejo, y estamos aquí de vuelta en el Catalagua para entrar en materia hasta ahora. Les presentamos el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil, una edición exclusiva y limitada, con el emblema de la Guardia Civil grabado en la esfera y en la parte trasera su lema, el honor es mi divisa. Un impresionante cronógrafo de cuarzo de alta precisión, diseñado por los GRS para ser operativo en su día a día. Disfrute de este impresionante y robusto reloj, homenaje a los GRS duro y resistente como ellos, y sienta en su muñeca toda la admiración del pueblo español a la Guardia Civil. Llame ahora mismo a publi.com 902-180-190 y recíbalo en 24 horas, con regalo de una segunda correa de piel negra, combinada con el verde característico de la Guardia Civil, junto a su certificado de autenticidad. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Llame ahora al 902-180-190 o publi.com. Bueno, pasan 19 minutos de las 7 de la noche, si les parece, entramos en materia con, ojo, una de las cosas que no me gustaría, aunque la actualidad hoy está muy cargada, sí que me gustaría un breve análisis, opinión o reflexión de los analistas de la mesa sobre el juicio que se ha dado inicio hoy en Sevilla por el caso de los Eres. Como saben, hay 22 acusados, entre ellos, ojo, dos expresidentes socialistas de la Junta de Andalucía, seis exconsejeros y 14 exaltos cargos. Atención, porque los dos expresidentes, Chávez, que saben que gobernó en Andalucía desde 1990 hasta el año 2009 aproximadamente, está acusado de un delito de prevaricación continuada en la gestión, y le piden 10 años de inhabilitación. Otro de los jerifaltes, digamos, del socialismo, el señor Griñán, que fue el sustituto de Chávez en la Junta de Andalucía, pero durante los años del gobierno socialista también fue consejero de Hacienda. A él le imputan el mismo delito de prevaricación continuada y también malversación, con lo cual no solo le piden inhabilitación de cargo público, sino también seis años de cárcel. Malena, Magdalena Álvarez también, que hemos visto también en pantallas, también le piden la misma pena que a Chávez por ese delito de prevaricación continuada. Lo que se va a juzgar, que se ha iniciado hoy, pero no van a empezar las declaraciones de los líderes políticos hasta el 9 de enero, con lo cual antes de Navidades no veremos la declaración de ninguno de los cargos socialistas más importantes de la Junta de Andalucía, ya les digo que no será a partir de enero, y empezarán, digamos, en orden de menor importancia, con lo cual se puede dilatar semanas y probablemente hasta final de enero o febrero no veamos a Chávez, Grillán, Magdalena Álvarez, Gaspar Zarrías, a todos estos personajes políticos del socialismo durante dos décadas declarar. Pero lo importante es que aquí se está juzgando la parte política de los seres, las responsabilidades políticas de personas que debían supuestamente vigilar este mecanismo de que se daba dinero a empresas que lo estaban pasando mal desde el año 2000 y que finalmente el destino de todo ese dinero no fue el que se había, en un momento dado, ideado. Vamos a pedirle más detalles a nuestra compañera Alba Vila. Alba, cuéntanos, recuérdanos el caso de los seres, un repaso histórico y qué es lo que se está juzgando. Buenas noches, Alba. Buenas noches, Gonzalo. Pues nos vamos hasta el año 2001, porque es en esta época cuando se crea un presupuesto de 1.217 millones de euros de fondos públicos para subvenciones y prejubilaciones en empresas en crisis. De aquí salen, por lo menos, 721 millones de euros destinados a 6.000 trabajadores. Entre los receptores, 126 entrusos, empresas y consultoras que perciben ilegalmente 136 millones de euros. ¿En qué se dividen? Pues aquí lo vamos a ver. 73,8 millones concedidos en forma de ayudas directas a empresas. 50 millones en comisiones a bufetes de abogados, sindicatos y consultoras. Y 13,3 millones a prejubilaciones abonadas a personas que nunca habían trabajado para las empresas que reciben las ayudas. ¿Cómo funcionaba? Pues la empresa solicita ayudas a la Junta de Andalucía. Esta y los sindicatos las negocian con la mediación de los bufetes y consultoras que antes mencionábamos y después se incluyen a los intrusores como receptores de las ayudas. Para enviar este dinero necesitan una justificación y para eludirla crean la empresa IDEA, Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. De esta forma se ejecuta el pago de las ayudas a todos los beneficiarios, entre ellos los intrusos. ¿Y quiénes son los principales acusados? Aquí lo vemos, Manuel Chávez, el presidente en ese momento hasta 2011, y luego José Antonio Griñán. Chávez fue el que implantó este procedimiento y Griñán lo mantuvo conociendo todos los mecanismos. También están implicados los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. De Hacienda y Administración, Carmen Martínez Aguayo. De Innovación, Francisco Vallejo. De Presidencia, Gaspar Zarrías. Y de Economía y Hacienda, Magdanela Álvarez. La Fiscalía atribuye a los 22 acusados un delito continuado de prevaricación por el que pide 10 años de inhabilitación, mientras que también ve responsables por un delito continuado de malversación de caudales públicos a 15 de los 22 exaltos cargos procesados. Muchísimas gracias, Alba. Enseguida vemos algunas de las reacciones políticas en este inicio del juicio, pero sí que me gustaría un breve titular de por fin los responsables políticos de los gobiernos socialistas que durante tantos años han gobernado y lo siguen haciendo en Andalucía, van a responder por lo que es probablemente el mayor caso de corrupción en cuanto a cuantía económica, porque se habla muchísimo del PP, del Urte, del Valencia y demás, pero lo que es cuantía, sin lugar a dudas, es este. No es un juicio a dos o 15 o 20 socialistas, es un juicio a todo el socialismo español y a todo el socialismo mundial cuyo sistema está basado en la redistribución de la riqueza y en las pertinentes mordidas clientelares que extienden para perpetuarse. Breve, ¿no? Bueno, yo creo que... No, no, breve no, aquí podéis decir la longa extensión. Ciertamente, para que la gente honrada que nos ve en esta tele se pueda reconciliar con la justicia, hace falta que muchísima gente y de todo el espectro político entre en prisión. Yo ayer veía con júbilo que ya había perdido el dominio de su casa a Artur Mas, después de tres años, por fin le quedaba hipotecada. Y hoy veo esto. Realmente, yo lo recuerdo, hay al menos tres. Un vicepresidente, una exministra y un secretario de Estado del último gobierno de Rodríguez Zapatero. Y esto viene a reconciliar cuando la gente ve que quien la hace la paga sea separatista y que además cuando entra en la cárcel en Estremera se encuentra con el presidente, con Rosé y el expresidente del Barça y con Puyol Jr. y uno ve que cuesta, que esto es lento, pero que al final sea uno exconsejero o expresidente del gobierno de Baleares o haya sido vicepresidente plenipotenciario como lo fue Chávez, que al final quien la hace la paga. Y eso es muy bueno y que se recupere lo devuelto. Y creo que van a aparecer muchísimas cosas llamativas porque desde el punto de vista operativo, yo he trabajado como interventor de cuentas y es que es complejísimo ser capaces de poder desviar, saltarte tantos obligados controles para que, como decía el señor, el director general este, el guerrero, se gastasen 25.000 euros en cocaína al mes y que en la barra de un bar, como decía él, concediese las jubilaciones. O sea, para hacer eso en la administración española tienes que saltarte 38.000 procedimientos cada día. Ladrones y horteras. Saltártelos y que haya connivencia en las varias instancias para que eso al final... Por eso digo que aparecerán cosas raras porque tienen que haber bibliotecas completas de informes y de reparos de interventores, de tesoreros, de secretarios, de abogados, porque claro, es una cosa inaudita. Julio, Iván. Al final el tema lo tenemos en que aquí han fallado los diversos controles que había, en que aquí ha habido diversos procesos con una falta total de transparencia. Y al final se corre un riesgo cuando un partido político se eterniza en el control del poder, en la detentación del poder, o cuando los líderes de ese partido se convierten en inamovibles y pasan los años y siguen ahí, a las personas que inicialmente tienen la tentación de meter la mano donde no corresponde, porque no voy a correr el riesgo de decir que todos los políticos son iguales, porque eso nunca me ha gustado y además es completamente falso cuando hablamos de temas de corrupción, pero sí que las personas que tienen esa tentación previa y al final entran en política y se eternizan en ese cargo, se creen que están más allá del bien y del mal. Y al final terminan metiendo la mano donde no debe y haciendo que otras personas en el proceso también terminen delinquiendo. Coincido con Barrachinal que al final es bueno para la imagen de la justicia independiente de este país, que independientemente del partido en el que estés o de la comunidad autónoma en la que estés, cuando finalmente se puede llegar a demostrar y por eso la justicia es lenta y por eso los procedimientos son lentos, porque para poder meter a alguien en la cárcel y que finalmente no te la pueda jugar o no pueda encontrar con una defensa que pueda desmontar todo esto, se tiene que haber hecho un proceso de investigación muy largo para que finalmente cuando esta gente llegue y pise a la cárcel todos seamos conscientes de que efectivamente el que la hace la tercera tabla. Bueno, hasta tres magistrados han tenido que pasar y la persecución que una de ellas, la magistrada Laya, la jueza, tuvo que sufrir que fue absolutamente político, absolutamente indigno. Iván. No, yo subrayaría casi como un efecto que se mira en un espejo en otro este tipo de corruptelas ligado a la estructura estatal que tenemos, una especie de nación dividida en unos estaditos que permiten unas estructuras propias que tejen una red tupidísima, una red clientelar y que en algunos lados se circunscribe o se ciñe únicamente a lo que podríamos llamar corrupción delictiva, en este caso son delitos tipificados que teóricamente se podrían pagar con estancias prolongadas en la cárcel y con devolución del dinero. En otros casos van ligados a otros proyectos que tienen señas de identidad por medio. Yo estoy intentando distinguir entre lo que ha pasado en Andalucía y lo que está pasando por ejemplo en Cataluña pero desde luego este es un fenómeno que afecta a todos los partidos. Barrachín ha omitido como es lógico los afectados de su partido. Recordemos que hay un expresidente que ha pisado a... Ha dicho Palma. Lo he dicho. Creo que ha dicho Palma. Pero es presidente Baleares. Ah, bueno. Está pasando en Madrid. Estamos en Madrid. Presidente Baleares. Baleares, sí. Bueno, pues vamos a mi favor. Quiero decir, están todos implicados. ¿Por qué? Porque me parece que el sistema y la estructura del Estado lo permite, lo permite y ya digo que aquí de lo que se trata es de ir implicando a todos aquellos resortes que hacen imposible pues luego desmontar todo este entramado como se está viendo. Si a ello añadimos pues los trucos leguleyos habituales y las trampas que en los propios procesos se van diseñando pues vemos que estos casos que al común le parecen escandalosos y que todo el mundo los dirigiría en un furgón a la cárcel pues tardan muchísimo tiempo. Claro, ha hablado de esa tupida administración. Ahora hablaremos sobre decía Miguel Barachina que no es fácil, digamos, o que la administración tiene los controles suficientes para evitar que se produzcan escándalos como los que se produjeron pero se han producido. Con lo cual también habrá que ver qué es lo que ha fallado o hasta qué punto tienen que estar todos conchabados y todos, digamos, delinquir para que se produzca tal desvío de cantidad de dinero que insisto, dicen que no era para lucrarse sino para tejer una administración de, oye, de amistades, de influencias para comprar básicamente votos. Se roba. Breve pausa de publicidad, falta Roch, sin lugar a dudas es el más importante por hablar y estamos aquí de vuelta en el Gatalagua para irnos en directo hasta Zaragoza, no se muevan hasta ahora. 10 y 36 de la noche aquí seguimos en el Gatalagua. Habíamos comenzado el programa repasando el importante juicio de valoración de responsabilidades políticas que hoy se ha iniciado en Andalucía, en Sevilla como consecuencia de ese gran fraude, el mayor caso de corrupción en mayúsculas que ha habido en nuestro país con el caso de los ERE. Venga Roch, reflexiones al respecto de este juicio de con 22, insisto, acusados. Se han dicho cosas, en fin, muy interesantes, muy inteligentes, pero me gustaría añadir simplemente una cosa. Yo es la primera vez con este caso que he escuchado que había una diferencia entre corrupción buena y corrupción mala y que dijéramos que la corrupción del PP era la mala, no sé por qué, porque era más personal y tal, y que esto es una corrupción clientelar. O sea, buscaba ayudar a gente y, bueno, en el trasfondo era clientelar, ellos decían que era para ayudar a empresas con problemas y situaciones. Y buscar gente afín, todo eso. Sí, pero bueno, que empresas que estaban en apuros, ayudarlas para que no se hundieran, pero en el fondo estaban haciendo eso, era una corrupción clientelar en el sentido de buscar apoyos, es decir, daban dinero. También es verdad que por el camino se quedaba mucho dinero en bolsillos ajenos como Guerrero y cosas de estas. Bueno, lo de la cocaína que ha explicado el diputado. La cocaína, exacto. Y en putas, podéis decirlo. Sí, prostitutas, señoras prostitutas. Meretrices o jineteras. Pero cuidado que está calando para una buena parte de la sociedad el tema de que es una corrupción no buena, pero sí positiva y otra corrupción más negativa. Eso es. Y eso me parece bastante, en fin, peligroso. Está calando, pero Roch, eso quiere decir que alguien lanza ese mensaje. ¿Quién lanza ese mensaje con esa dicotomía? Me imagino que sectores próximos al PSOE que son los más afectados en este caso. Pero está, insisto, que esa idea de decir no, esto no es una corrupción mala, dijéramos, a lo mejor se equivocaron, no era correcto, es verdad que no había controles para ese dinero, pero ese dinero tenía unos fines mucho más honestos, o sea, era para ayudar a empresas, cuando, sabes, tenía que ir a algún pueblo y había problemas en alguna empresa, unos meses antes decía que esos, que hubiese dinero, en fin, para solucionar esos problemas, no había ningún control, es verdad, lo que se ha dicho aquí, no había control, parece, o sea, era corrupción pura y dura, que iba para unos bolsillos o iba para otros, iba para buscar, es decir, clientes que votaran al Partido Socialista, que en el fondo es, en Andalucía, que es otro debate, pero ese juego clientelar funciona mucho. ¿Sabes por qué se consiente? Bueno, bueno, se consiente básicamente porque la mayoría de los partidos políticos es lo que hacen, tejer redes clientelares, cuando algunos de sus correligionarios se quedan fuera de las listas, abren empresas públicas y se dedican precisamente a eso que llaman ellos la redistribución de la riqueza, que nunca es transversal, siempre es de abajo hacia arriba, ¿no? Yo creo que el gran problema, un poco lo apuntas tú, Cristina, de Andalucía, va por ese lado, los ERE, esta corrupción, todo es un poco clientelar y se conforman con la mediocridad, con la pobreza. Andalucía es una región muy rica que podría ser muy próspera si tuviera una clase política mucho más, en fin, más próspera mentalmente. Menos socialista. Es decir, yo termino con eso. No hay manera de sacar al socialismo las urnas, ¿eh? Porque llevan, ¿cuántos años llevan? Es decir, no han conocido otro gobierno. Pues efectivamente llevan 30 y... Ahí solo ha gobernado el socialismo. 37, 38 años. Y hubo una época que también me suena a mí de haber escuchado que querían convertir la California de Europa que fuera Andalucía. Y llevamos no sé cuántos años, décadas, Andalucía sigue siendo una región dependiente. O sea, de los EREs, de las cosas... De los PES, de las políticas de subsidio. Clientelar en todos los sentidos, se conforma en tal... Yo creo que no es por culpa de la sociedad andaluza que yo creo que es... Déjame terminar, Cristina, por favor. Sí, 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 pero... Ya te he dejado intervenir, si quieres. A ver, el moderador, pero quiero decir que... No, no, estoy de acuerdo con todo. Cuidado que os quito la palabra a los dos, venga, te quiero dar paso a una cifra de... Está tan de acuerdo que... Bueno, simplemente acabo. Quiero decir que es una sociedad muy próspera en el sentido social, en el sentido que si hubiese una... Los políticos lo que tienen que hacer es dinamizar la sociedad civil, es decir, no organizarla. Y lo que pasa es que en Andalucía se organiza, o sea, está socializada desde el control político y ahí es bastante castrante, no hay una iniciativa civil, social... Bueno, vamos a escuchar lo que decía... Y eso es el gran problema de esta sociedad y creo, abundando con lo que hablamos, de los ERE, es un paso más dentro de esa corrupción que viene desde la Junta de Andalucía, que es una corrupción absoluta. Decía Roch, que se está intentando dibujar esa corrupción buena, mala, a raíz de lo de los ERE. Fíjense cómo defendía la portavoz socialista el juicio que iniciaba hoy y cómo defendía a los dos expresidentes que se van a sentar en el banquillo. Los procedimientos judiciales se tienen que desarrollar en un Estado de Derecho. Es importante remarcar que el señor Guiñán y el señor Chávez asumieron en su momento sus responsabilidades políticas, que no penales, porque las penales todo el mundo tiene la presunción de inocencia hasta que se dicta una sentencia condenatoria. Y desde ese punto de vista de quien asumió responsabilidades políticas, quien dejó toda su responsabilidad, yo creo que es un ejemplo para otros dirigentes políticos. Mira, Cristina, brevemente, que nos esperan en Zaragoza. Bueno, a colación de lo que estaba diciendo Rocha ahora mismo, es el sistema socialista básicamente está basado en la compra de clientes mediante políticas de subsidio que también han creado una sociedad que estaba de acuerdo con eso. Es decir, yo conozco andaluces, pues yo conozco andaluces que estaban de acuerdo con trabajar seis meses y vivir de políticas de subsidio durante otros seis meses. Por supuesto, yo conozco andaluces que no están de acuerdo con eso, pero muchos otros sí que estaban de acuerdo. Yo conozco periodistas comprados por la casta catalanista, que es otra forma también de lo que eso es otro problema. Voy a estar domesticado. Eso no ha quitado una cosa. A ver, dejamos a Iván. A ver, aquí lo que está operando también, que creo que no lo hemos tocado, es el estereotipo. Por eso yo ponía de relieve la estructura que tiene España, que está basada en una especie de equilibrio de estaditos o protoestados que apelan a muchas señas de identidad en lo que funciona desde el punto de vista del estereotipo y del tópico en Andalucía y funciona muy a menudo y con mucha profundidad y mucha fuerza. Hemos visto aquí a Cañamero alguna vez es la idea del señorito y el explotado. Del mismo modo que en otras regiones funcionan otros componentes culturales y eso favorece. Yo estoy de acuerdo contigo en eso, pero no tiene nada que ver con lo que digo. ¿Qué quieres decir con eso? Sí, 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 lo lleva. Por supuesto que lo lleva. Se compra clientes con dinero público mediante políticas de subsidio y mediante unicornios. Pero esa es la excusa que utiliza el socialismo para vender sus políticas. Pero por algo le votarán entonces. Y con lo de los periodistas también estoy de acuerdo. Miguel y concluir. Este delito que sería efectivamente colectivo muy similar a la justificación cuando detuvieron a los ocho de UGT por quedarse con el dinero de los fondos de los mineros en Asturias que también era una especie de delito colectivo lo llamativo es que para meter a alguien en la seguridad social y haber simulado una carrera de cotización la capacidad para falsificar la precisión ha de ser gigante. Todo el mundo recibe su carta anualmente con lo que has cotizado para meter intrusos es muy complejo. Yo recuerdo me tocó dar un par de charlas venían de países iberoamericanos y preguntaban a mí como diputado cuántas jubilaciones da cada diputado porque hay una figura y es que en aquellos países efectivamente con una mentalidad ciertamente colectivista hay diputados que conceden dos, tres, cuatro jubilaciones y esto me lo recuerda es decir la capacidad de uno en la barra de un bar de jubilar a gente. Que conceden el libre albedrío. Claro, es algo francamente desconocido desconocido y no me extraña que haya estado cinco horas leyendo deben haber sido las cinco horas más largas de la vida de Chávez cinco horas leyendo el secretario judicial todas las imputaciones. Ha sido una jornada muy técnica. Bueno, vamos a cambiar de asunto si les parece y vamos a abordar el asesinato con motivo de por evidentemente un delito de odio el que se cometió el pasado viernes en Zaragoza es algo francamente preocupante matar a alguien no es aquello que puedas tener una discrepancia ideológica con alguien con un adversario evidentemente por pensar de una manera diferente incluso porque no te guste la vestimenta que lleva la bandera la enseña que está luciendo no, no no es que sea que eso ya sería grave solo por lucir una bandera que ya hay un enfrentamiento verbal como así ocurrió porque antes de matarle le increparon le insultaron y evidentemente Víctor la víctima se intentó defender y se encaró también con ellos como respuesta como haría cualquier ciudadano normal el tema es matar quitar la vida y dejar a una persona de 55 años padre de un chico de una chica abuelo ya y le truncó efectivamente a esta edad los 55 la vida hoy como les decía manifestaciones también una vez más espontáneas ayer hoy en Madrid en Zaragoza nos vamos en directo hasta la capital aragonesa ahí está nuestro compañero Lorenzo Abadía quien ha sido uno de los que ha asistido y ha organizado esta organización de protesta que se producía esta tarde Lorenzo buenas noches buenas noches Gonzalo bueno cuéntanos cómo ha transcurrido el acto de homenaje que habéis celebrado hoy los conciudadanos aunque él fuese catalán de Terrassa pero a vuestro vecino afincado en Zaragoza desde hace muchos años Víctor Lainez ha sido como tú decías al principio en la introducción una convocatoria organizada de una manera muy espontánea hemos rendido las personas que finalmente hemos acudido un sentido homenaje a Víctor Lainez guardando un minuto de silencio llevando unas cuantas banderas de España y bueno pues dejando claro obviamente nuestra indignación por el hecho de que después de 40 años de democracia y sobre todo de 40 años de libertades en España por sentirse orgulloso de ser español es decir por mostrar con signos evidentes el patriotismo de uno mismo una persona pues acabe vilmente asesinada en la calle al final eso es lo que hemos ido a hacer a mostrar como digo un sentido homenaje a Víctor Lainez y por otro lado a mostrar obviamente pues la indignación de todas las personas que no podemos comprender cómo todavía se puede bueno en un país como este en España se puede todavía vivir circunstancias o episodios tan trágicos como este lorenzo dices bueno esta manifestación espontánea el minuto de silencio pero cómo está Zaragoza cuál ha sido la reacción porque las autoridades políticas han tardado ayer nuestra reportera María Matos que estuvo todo el día de ayer y toda esta mañana en la capital aragonesa intentando hablar sacar testimonios la gente tiene miedo ayer por ejemplo varios testimonios que ahora volveremos a escuchar que entraban en directo en el Gatalagua muchos de ellos no querían dar la cara de espaldas evidentemente respetamos su decisión su voluntad pero entiendo que está habiendo una especie de silencio que no alcanza a comprender yo tampoco me lo podría imaginar la verdad es que me he enterado fundamentalmente por el programa de Javier Orcajo en donde bueno pues me ha ido relatando un poco como las entrevistas que vosotros habéis ido haciendo pues habían tenido ese efecto de ya no solo a la homerda en los medios de comunicación hasta que el periódico pues lo ha empezado lo ha empezado a sacar ayer y después fue el heraldo etcétera sino que los propios ciudadanos haya habido ese ese miedo a bueno pues a presentarse abiertamente y y manifestarse en contra de lo ocurrido la verdad es que yo no me lo podía imaginar que que pudiera haber tanto miedo en la sociedad pero efectivamente lo ha habido cuando lo entran en juego pues todo ese tipo de gente los ocupas la extrema izquierda etcétera bueno pues es evidente al final más que obvio es evidente que existe existe ese miedo a dar la cara en la manifestación no ha habido mucha gente esa es la verdad y en cambio los apoyos que yo he recibido como uno de los convocantes a través de las redes sociales del whatsapp etcétera pero infinitamente más grande que lo que luego se ha traducido en la calle porque obviamente en la calle pues uno al final tiene que estar hacer presencia y con independencia de que día bastante frío no es lo mismo que poder dar un apoyo en las redes sociales especialmente en whatsapp porque es por decirlo así es mucho más discreto o sea que es verdad existe al final un cierto temor a enfrentarse a todos estos caníbales queda clarísimo Lorenzo muchísimas gracias por haber atendido en esta conexión con el Gatalagua gracias y buenas noches gracias a vosotros buenas noches bueno esto es lo que decía Lorenzo ya quiero que vean como nuestra compañera María Matos hoy ha intentado ir a la diputación ha intentado ir al ayuntamiento buscando respuestas buscando una enérgica condena buscando reacciones ciudadanas y esto es lo que se ha encontrado nuestra compañera María Matos en las calles de de Zaragoza no bueno me dicen que todavía no lo tenemos este vídeo que ha grabado esta mañana durante toda la mañana como les digo y que ha preparado para nosotros lo podemos ver ya bueno pues vamos a ver en su lugar las entrevistas como les decía le preguntaba a Lorenzo cómo es posible que ayer en el gato tuvimos varios testimonios y muchos de ellos no quisieron dar la cara algunos no los vamos a volver a reproducir otros sí y fíjense lo que decían de Víctor todos destacando lo buena persona que era Luis ¿por qué llevas estos tirantes con la bandera de España? hombre ante todo porque soy español y como patriota pues los colores de mi bandera pues me gustan decías antes que también para reivindicar ese asesinato ¿no? sí porque es un acto de cobardía total ¿tienes miedo de salir a la calle con estos tirantes? ¿te atreverías? sí de hecho salgo pero claro siempre y cuando te venga por delante pues te puedes defender lo que pasa es que como te venga por la espalda ni más fuerte del mundo se defiende y tú también conocías a Víctor ¿no es así? sí se solía mover por aquí por este bar porque se sentía a gusto porque es un bar temático y se sentía a gusto así es conocen desde hace más de 40 años nos contaba Joaquín que estaba convencido de que esto lo que había sucedido era un crimen político ¿y por qué piensas eso Joaquín? tiene unas trazas políticas animales a día de hoy hace 20-25 años te metías con gente anarquista o no te podías recibir una hostia podías recibir una paliza pero a día de un asesinato me parece que se han extremeado tanto las ideologías que es que da miedo o sea yo me imagino que fundamentalmente ha sido la política ha sido la tensión que existe en la sociedad ¿y cómo era Víctor? ¿de qué os conocíais? bueno nos hemos comido juntos hemos cenado mucho durante muchísimos años era un buen achón muy buena persona era más que no no te podías ni imaginar que podía tener una ideología o la otra la verdad que por llevar una muñeca con una bandera española una muñequera unos tirantes una bandera que te puedan asesinar por detrás partiéndote el cráneo es una barbaridad me gustaría que nos explicara en primer lugar qué relación tenía usted con Víctor pues como mucha gente de Zaragoza una amistad profunda era una buena persona y de valores profundos Gonzalo de valores profundos algo ecléptico pero valores profundos buena gente y sin identificarse con nada ni con nadie en particular yo creo que era pues eso se sentía español sencillamente no no veo otra no veo otra acepción más significativa que la de sentirse español o sea creo que incluso hubo provocación tras provocación creo que intentando quitarle hierro al asunto después creo que reincidieron en ir a por él y cobardemente y traicioneramente lo asesinaron porque esa es la realidad lo asesinaron Gonzalo no tengas ninguna duda lo asesinaron por llevar unos tirantes de la bandera de España eso es seguramente lo más peleagudo de este asunto se emocionaba incluso Miguel este amigo suyo bueno me gustaría una primera ronda de que os parece lo ocurrido y como habéis analizado todo que ocurría el viernes este silencio tanto de medios y comunicación de la clase política que hasta ayer martes la gran mayoría nos empezaba a hacer hoy incluso las portadas de muchos medios y comunicación ni siquiera recogían la noticia Iván bueno esto la verdad que es un caso absolutamente lamentable pero muy ilustrativo de a qué niveles de polarización de sectarismo de odio y de y de ruptura estamos llegando a la sociedad española me parece gravísimo y además esto conecta con una especie de ideología que se ha ido fomentando desde hace mucho tiempo que es una ideología pues que busca la división que busca la conexión de determinados símbolos pues por ejemplo para decirlo muy claramente con con la época del franquismo el famoso francolán que ha vuelto a funcionar una especie de inercia que llevaría a todo aquel que exhiba un símbolo nacional un símbolo que es de todos pues a conectarse con cierto autoritarismo con la con el famoso fascismo que parece que lo ocupa todo en el en el espectro social político y de debate y me parece algo absolutamente grave dicho lo cual dicho lo cual y por supuesto sumándome a las condolencias por la muerte de este compatriota porque son compatriota pues pienso que aquí se está dirimiendo gran parte del futuro de la nación los que estuvimos en la multitudinaria manifestación del día 8 de octubre en Barcelona pues éramos gente de diversas ideologías pero nos unía a un patriotismo que va más allá incluso de lo constitucional y creo que esto se entienda bien porque quiere decir que España no es un invento del 78 ni muchísimo menos y que esto debería hacer reflexionar a los políticos de hasta qué punto el patriotismo debe ser fomentado y por supuesto pues aislar a este tipo de grupos que lo han apoyado porque se sabe que han ido apoyando a este tipo de sujetos homicidas entonces me parece a mí que este caso obliga a retratarse de nuevo a la clase política y bueno pues van a jugar el futuro en relación con el símbolo de todos insisto de todos incluida la primera república bueno a mí yo estuve en Zaragoza hace poco y me resultó gratamente sorprendente que estaba repleta la ciudad de banderas de España claro que por alguien llevar en Zaragoza la bandera de España es incomprensible y además producto de un clima en el cual a los que usamos la bandera de España con habitualidad pues nos suelen llamar fachas hay algunos que hacen ese discurso y otros salvajes como este cometen esa crueldad 30 años se pasará en la cárcel este asesino porque además de reincidente es obvio que tiene el agravante de delito de odio sino estaría entre 15 y 20 años como cualquier asesinato pero tiene el agravante porque previamente le insultó llamándole fascista y facha y eso evidentemente es porque te genera un odio que le va a llevar a estar 30 años en la cárcel y me parecen pocos porque cuando salga como ha salido después de dejar parapléjico a un guardia urbano de Barcelona volverá a delinquir por tanto 30 años me parecen poco pero ya estoy feliz con que esté afortunadamente en prisión a ver aquí yo creo que coinciden diversas cuestiones que pueden hacer por parte de algunos políticos que hayan mantenido este silencio en un momento yo no lo vi ayer cuando se supo todo el mundo lo compartió de la gente que yo estaba entre el viernes y hoy que finalmente la mayor parte de políticos de Zaragoza han emitido un comunicación conjunto esta media tarde ha pasado bastante tiempo y ha habido silencio en Zaragoza por parte de formaciones como Podemos en aquel lado creo que es Zaragoza en común ha habido muchísimo silencio hay sinceramente por parte de algunos políticos un doble rasero muy claro con este tipo de situaciones tanto con el caso de la INES como con el caso de llamar directamente puta a Inés arrimadas por parte de Doni Alba y que no ha habido condena por parte de algunos políticos en cambio cuando pasa por otros lados bien que corren yo quiero recordar que Pablo Iglesias ayer criticaba en un vídeo a unos militares que encima de un tanque habían amenazado voy 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 él decía que eran militares él decía claramente esta persona lleva un tanque y va vestida de uniforme y lanza amenazas hacia mí finalmente se ha demostrado que ni esa persona lleva ningún traje militar ni es militar ni tiene nada que ver lo que está haciendo en ese momento y además a nivel del ejército se ha abierto investigación sobre las personas que sí que estaban dentro del tanque y permitieron que estas personas subieran arriba para grabarse en ese momento pero él sí hacía mención a ese tipo de amenazas que se deslizaban a través de un vídeo en redes sociales y sobre esta situación ha guardado un silencio que le define bastante bastante claramente entonces creo que por parte de algunos políticos hay doble rasero y también porque conforme la información te va llegando y vas viendo todo lo que lo que hay aquí detrás quién es el señor Roberto lanza en qué en qué se ha visto afectado qué es lo que pasó en en Barcelona qué actitudes tuvieron algunos políticos cuando este señor salió qué es el documental de Ciudad Morta cómo se le defendió a capa y espada diciendo que había sido todo un montaje de las altas esferas para acabar con este chico que finalmente se tuvo que pronunciar el Tribunal Superior de Justicia catalana para decir que lo que estaban haciendo por parte de estos políticos era una barbaridad y que la sentencia de más de 100 flores era clarísima es decir la reincidencia de este chico que vemos actualmente nos tiene que hacer pensar que no es única y exclusivamente por el hecho de llevar una bandera el hecho de que saliera del bar y volviera a buscarlo después esa alevosía esa premeditación que llega a tener tardando entre que tiene el enfrentamiento a ese golpe después es muy gordo lo de este chico Pablo Iglesias animaba esto a cazar fascistas por la calle vamos a recordar como Pablo Iglesias lo que dice el diputado Barrachina cacería hablaba de cacería y estos insisto la extrema izquierda que incluso los quieren llamar muchos medios de comunicación antisistema por aquello de no bautizarles por lo que son y como empecemos con el juego de las palabras y no reconocemos lo que hay no se puede poner solución pero vean Pablo Iglesias diputado la invitación sigue en pie a acompañarme a intereconomía y pido disculpas por no romper la cara a todos los fachas con los que discuto en la televisión pero yo creo que fachas no faltan en este país incluso en este pueblo quizá cuando acabemos en esta charla en lugar de mariconadas del teatro nos vamos de cacería a Segovia a aplicar la justicia proletaria que es lo que se merecen unos cuantos Cristina bueno en primer lugar alumnos decirle a los políticos de todo tinte que han sido incapaces de calificar este asesinato como lo que es terrorismo de la ultraizquierda practicado por un motivo de odio ideológico y que la ultraizquierda tradicional e históricamente siempre ha tenido querencia y afición hacia la violencia y hacia el asesinato estos miserables este señor que viene importado de Chile y otros como Pisarelo y etcétera importados de Argentina que solamente están aquí y viven de las subvenciones y del asistencialismo español por practicar el odio contra España contra el país que los acoge son estos antifascistas de pego de caviar que cuyos padres son fascistas auténticos y que son señores que han sido y son alentados por una izquierda la que ellos llaman o la que nosotros solemos llamar constitucionalista no sé por qué todavía del señor Rodríguez Zapatero que se rodeaba de señores que supuestamente eran antifranquistas impostores antifranquistas y que se han dedicado a propagar la idea política mediática e institucional incluso académicamente de que ser español o sentirse español es una patología y esto es con lo que la sociedad tiene que acabar de ahora en adelante es decir muchos españoles que siempre se han sentido orgullosos de serlo y que hasta ahora decían bueno la bandera me parece una exageración y tal pues no pues hay que sacarla precisamente por eso mi propuesta hoy de traer los tirantes me los voy a comprar y los voy a llevar por la calle y me voy a ir a Zaragoza los señores de Zaragoza los señores de Zaragoza en común acogieron a este señor a la salida de la cárcel cuando dejó tetrapléjico y sin habla a un policía local el señor Trías y la señora Colau financiaron con mucho con mucho dinero público a este miserable a este asesino no supuesto asesino porque mucha gente le vio hacerlo la universidad de Salamanca este señor ha dado ponencias charlas en la universidad pública de Salamanca hay que revisar el sistema político el sistema y el sistema universitario educativo español y sobre todo el sistema asistencialista que se le presta a este tipo de gentuza bueno vamos a ver a ti te dejo decir lo que quieras como siempre pero siempre lo vamos a dejar para el final para después de la publicidad porque tenemos que hacer una nueva pausa y enseguida volvemos también creo que ya está con nosotros Serafín Giraldo que es un portavoz policial a quien vamos a preguntar sobre el recrudecimiento de este tipo de violencia de los grupos de extrema izquierda como los califican ellos porque si están de alguna manera organizados o no y también sobre un asunto interesante porque decían que este chico perdón este señor Víctor Lainez fue asesinado por un chileno un chileno del que nosotros hemos preguntado mañana nos van a dar la respuesta en extranjería hoy esta tarde algunos medios de comunicación aseguraban que no tenían la nacionalidad española que era chileno tenían la nacionalidad italiana pero no la española y saben ustedes que la ley de extranjería del año 2000 dice que si a un ciudadano ya sea europeo o extracomunitario se le condena a nuestro país en cuanto cumple la condena se le debe enviar al extranjero extraditar deportar por qué no ocurrió si es que realmente no tenían la nacionalidad española lo vemos después de la publicidad Venga, pasan 11 minutos de las 11 de la noche tenemos vamos a conectar ya con Seraphine Giraldo para hablar de todas esas pesquisas policiales y de cómo está la extrema izquierda en nuestro país por qué este fenómeno está en auge también de qué ocurriría en el supuesto de que confirmemos mañana lo sabremos hay algunos medios de comunicación que ya lo dan por hecho otros no por eso nosotros siempre vamos a hablar en un hipotético supuesto de que este chileno lanzas condenado por haber dejado tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona y él es un detenido por supuestamente haber participado en el asesinato de Víctor Lainz el pasado viernes no fuese español y al no ser español y al haber estado condenado por qué sigue en nuestro país enseguida hablamos con él antes faltaba por hablar del asunto no simplemente añadir algunas cosas yo creo que se se ha hecho un retrato bastante exacto de lo que es Rodrigo Lanza aunque se podría añadir bastantes cosas yo creo como decía Max Weber que es un poco este tipo de gente que él representa son los excrementos de la democracia y esa gente causa mucho trastorno es decir que hay que saberlos limpiar hay que saberlos sacar de la democracia y bueno vamos a ver porque este señor ya estuvo en la cárcel por delitos graves define limpiar luego limpiarlo es sacarlo de la democracia la democracia tiene que defenderse tiene que regenerarse tiene que limpiarse y estos excrementos hay que sacarlos pero eso me preocupa pero yo creo que debería insistir en ese tema el sistema político de la democracia pero sobre todo ¿qué hubiera pasado? yo me pregunto y se lo ha preguntado a mucha gente pero me gustaría volverlo a preguntar ¿qué hubiera pasado si hubiera sido la inversa? si un extrema de derecha se carga a un Carlos Palomino a un pobre señor que lleva a unos tirantes con la bandera republicana Carlos Palomino Madrid 2007 me parece ojo con esto no digo que no sea tan grave pero no pero fue un asesinato pero lo que me preocupa es la falta de indignación social ante un hecho eso es es decir que no hay una respuesta igual o sea la sociedad no está bien está enferma si los crímenes de la izquierda están mejor vistos que los crímenes de la derecha es decir o solucionamos esos problemas que tenemos ese déficit de de sensatez de inteligencia de sanidad mental o nos va o vamos a tener problemas cada vez mayores es decir el problema aquí no es que pasen estas cosas por desgracia pasen y podrán seguir pasando el problema es la reacción a estas cosas es decir que no se reaccione igual ante un crimen de la derecha que ante un crimen de la izquierda y eso me parece y lo digo desde una postura tranquila y tal simplemente para una reflexión me parece que la sociedad tiene que plantearse esas cosas algo nos falla cuando Pablo Iglesias o determinada gente no quiero dar más nombres y tal esconden la cabeza y se callan y parece que no ha pasado nada y luego por una pequeña o no o una gran o un gran delito también levantan la voz y tal o sea un político si es sensato tiene que condenar esto y cualquier otro ataque y si no tenemos un problema social grave es decir estos excrementos como decía antes de la democracia son el problema pero sobre todo somos nosotros si no reaccionamos si no los limpiamos igual todos o sea si no estamos todos para limpiarlos igual venga Serafín Giraldo portavoz del sindicato policial UFP muy buenas noches bueno gracias gracias por la espera que le hemos tenido unos minutos ahí escuchando el programa me gustaría preguntarle en primer lugar don Serafín es bueno me dicen que tenemos problemas con el audio vamos a intentar recuperar el sonido y enseguida volvemos con Serafín Giraldo me gustaría escuchar algunas reacciones tardías pero que si se han producido hoy el viernes se cometía ese crimen estuvo cuatro días en muerte cerebral este compatriota por llevar unos tirantes con la bandera de España y no fue hasta ayer martes cuando ya definitivamente se le dio el acta de defunción cuando empezaron las primeras reacciones hoy incluso gran parte de la prensa de nuestro país impresa periódicos no llevaban siquiera en la noticia en portada algunas reacciones políticas que quiero vivir en un país en el que nadie sea agredido ni nadie sea insultado por llevar una bandera o por pensar de una u otra forma creo que hay que tener una tolerancia cero con todos aquellos que ejercen violencia sin duda es muy radical y ese radicalismo pues lo ejerció precisamente contra esta persona y por tanto el mejor ejemplo de que funciona el estado de derecho es que la policía inmediatamente lo detuvo bueno yo creo que por no mezclar cosas en primer lugar quiero aprovechar la pregunta para condenar ese asesinato que se ha producido en un país democrático no podemos tolerar que hayan delitos de odio y mucho menos que se asesina a personas por llevar los símbolos oficiales de un país la bandera de España así que eso nos tiene que hacer reflexionar cómo hemos llegado hasta aquí por qué algunos ciudadanos son capaces de asesinar a otro ciudadano por odiar los símbolos de lo que nos une reacciones políticas ahora sí Serafín buenas noches no tenemos problemas pues disculpe nuevamente y disculpa Serafín por esos problemas técnicos con el odio que intentaremos solventar en la máxima brevedad bueno vamos a ver quién es este tipo quién es Lanza quién es una persona que ya les digo que en 2016 aquí tengo por cierto las dos sentencias una de la audiencia provincial de Barcelona y después la revisión que hizo el Supremo tuvo que revisar Casación evidentemente el Supremo la sentencia a la audiencia provincial y amplió hasta 5 los años de condena a Lanza ¿por qué? por haber participado luego les leeré parte de lo que dijo el juez de lo que es lo que hizo Lanza y es escalofriante por haber dejado tetrapléjico a un guardia urbano cumplió la condena del año 2008 al año 2013 salió de la cárcel estuvo dos años digamos como en vigilancia hasta el año 2015 se trasladó a Zaragoza y ha cometido supuestamente el pasado viernes lo que todos ustedes saben vean lo que decía en un reportaje que ahora nos explicará Julio que hicieron ad hoc para defender al movimiento Ocupa para defender la actuación esta de 2006 de Barcelona Ciutat Morta fíjense la sed de odio y de venganza que tenía diciendo ojo lo que iba a ocurrir lo anunciaba a veces más que justicia y no sé si lo tengo que decir pero yo a veces después especialmente de lo de patria yo busco venganza y lo tengo claro o sea hay gente que la justicia para mí ha perdido sentido y yo hay con cierta gente o instituciones o conceptos y que busco venganza venga vamos a ver a la tercera para vencida Serafín Giraldo buenas noches Hola muy buenas noches ahora sí alto y claro bueno disculpe las molestias técnicas que los problemas técnicos que hemos tenido bueno Serafín cuéntenos que le parece en primer lugar lo que ocurría el pasado viernes no sé si nota usted que en los últimos constatan desde el cuerpo nacional de policía un auge de los movimientos de extrema izquierda en nuestro país las agresiones violentas que se están produciendo que aunque pocos medios de comunicación las reporten se están llevando a cabo cuéntenos no mire en principio no es algo que nos sorprenda y más que nada porque esta persona creo entender y así se ha publicado venía o procedía de Barcelona donde efectivamente había realizado bueno pues un atentado a un agente de autoridad lo había dejado parapléjico en Barcelona el movimiento ocupa radical el movimiento ocupa de carácter radical sí que está muy organizado con individuos muy violentos por lo tanto si usted me pregunta que si me sorprende desde luego que no me sorprende con esa procedencia es un movimiento radical ocupa muy bien organizado y con personas realmente muy violentas que han dado muchos problemas en las fiestas de gracia hace poco también tuvieron los Mossos de Escuadra que intervenir con lo cual no me sorprende en absoluto no le sorprende don Serafín vamos a ver más cuestiones constata usted insisto este auge de parte de grupúsculos de extrema izquierda porque ayer emitíamos un reportaje con las últimas actuaciones en los últimos años y ha sido en Zaragoza pero también en otros puntos de la geografía española estos delitos de odio que insisto por ir contra una persona que llevaba la enseña nacional en su ropa en concreto en los tirantes efectivamente estos delitos de odio precisamente la regulación procede de muy poco para evitar este tipo de acciones no se consiguen evitar del todo pero bueno se trata de paliar desde un punto de vista penal pero vuelvo a repetir están regulados en el código penal hace poco la nueva regulación para este tipo de delitos con lo cual es constatar lo que viene existiendo y sobre todo en estos casos y vuelvo a incidir sobre el delito sobre todo en estos radicales de carácter violento que constituyen el movimiento ocupa muy bien asentado en Barcelona Bueno Serafín cuéntenos no se si usted porque hay varios medios de comunicación que dicen que este ciudadano de origen chileno tenía la nacionalidad evidentemente chilena también la italiana no así la española hay algunos medios de comunicación que dicen que si no se si usted nos puede confirmar este extremo tenía la nacionalidad española no lo digo para las preguntas que le voy a hacer a continuación No a fecha de hoy yo no le puedo confirmar si realmente tenía o no la nacionalidad española lo que si se constata es que es de origen chileno por tanto la nacionalización española en caso de que se produzca nunca sería de origen es decir este ciudadano fue chileno en su momento asentado en España y conseguiría de esta manera la nacionalidad pero no le puedo constatar si efectivamente la había conseguido o no la había conseguido ya Entonces vamos a ver señor Giraldo en el supuesto de que no tuviese la nacionalidad española ¿qué dice la ley de nuestro país en el caso de que una persona comita un delito se le condene pase determinados años en prisión dice la ley de extranjería del año 2000 si no me equivoco que automáticamente esta persona tiene que ser extraditada o deportada ¿no? Sí bueno hay dos artículos uno es el artículo 89 del código penal y otro es el artículo 57 párrafo 2 de la ley de extranjería efectivamente como usted muy bien dice y precisamente dicen que para delitos con pena privativa de libertad de más de un año como fue el caso el caso porque dejó paraplegio con una persona creo que fue condenado a casi 5 años de prisión con lo cual sí que existía este supuesto de pena privativa de libertad de más de un año un delito efectivamente un delito doloso estas personas pueden llevar una vez que cumplan parte de la condena aparejada la expulsión esto se trataría de una expulsión judicial pero cual es el problema el problema real es que los jueces tienen que motivar es decir justificar de alguna manera esta expulsión y no se suele hacer ¿por qué? porque siempre aparecen circunstancias así son las leyes de arraigo de situaciones personales que los jueces en definitiva no se atreven y lo digo así además es una denuncia pública que no me importa hacer no se atreven a justificar este tipo de expulsiones judiciales por decirlo de alguna manera sí que me consta que compañeros de la policía nacional en muchos casos esperan a estas personas una vez que salen de la cárcel para las expulsiones administrativas en este caso en caso de que no hubiera sido español pues no se produjo ninguno de los dos hechos sí que quiero volver a constatar que las expulsiones judiciales son muy difíciles a pesar de estar reguladas y posibilitadas en la ley es decir porque quede claro de ser afín en el supuesto de que este ciudadano de origen chileno con nacionalidad también supuestamente italiana no tuviera la nacionalidad española después de cumplir esa condena de cinco años en la cárcel en el año 2013 debería haber sido deportado extraditado a su país de origen ¿no? Judicialmente sí lo que pasa es que usted ha incluido ahora un segundo factor nacionalidad italiana en este caso es un ciudadano europeo y había que motivar judicialmente aún más esta expulsión con lo cual se hace harto difícil expulsar a estas personas a estos delincuentes que cometen delitos en España y son extranjeros en caso de ser ciudadano comunitario ya no sólo entra el arraigo sino otros factores como son peligro para el orden público y un largo etcétera es muy difícil a pesar de estar regulado por ley vuelvo a repetir este tipo de expulsiones judiciales los jueces son muy remisos a dejar clarificado en la sentencia como así tiene que ser que una vez que cumplan parte de la condena sean expulsados vuelvo a repetir a mí me cuesta ver muchas sentencias me cuesta ver sentencias en las cuales un juez se atreva a decretar esta expulsión serafín giraldo ha sido un placer gracias por haber atendido a las cámaras de catalaguay buenas noches gracias a ustedes bueno esto es interesantísimo porque mañana evidentemente nosotros los servicios informativos de esta casa hemos llamado a nuestras fuentes para constatar y desde extranjería efectivamente nos han dicho que mañana nos van a confirmar la pregunta fundamental de si este hombre tenía nacionalidad o no porque si no la tuviera que le digan a su familia a sus dos hijos y a su nieto que este ciudadano me da igual de donde sea chileno no este supuesto implicado en el asesinato de Víctor que le digan a la familia que debería haber estado en su país y haber evitado cometer este crimen a ver es un como decía como decía antes es un tema complejo al final es decir porque los propios jueces temen en muchas ocasiones ponerlo ponerlo tan claro y porque en muchas ocasiones aunque lo llegues a poner que llegue a ser efectivo que llegues a poder coger una persona y la puedas llegar a mandar a su país y tal es un procedimiento administrativo policial judicial que en pocas ocasiones puede llegar a buen término en este caso además veremos veremos si efectivamente este señor estaba nacionalizado español o no estaba nacionalizado español para ver si realmente se le podría haber mandado o no y para ver las consecuencias de lo que se podía haber hecho o no pero independientemente de esto a mi hay una cosa sobre lo que hemos estado viendo el trocito que hemos visto del documental de Ciutat Morta donde hablaba de que él de cara a algunas instancias lo que tiene es pura venganza es decir este señor de esta ideologías y opiniones claro el documental entero ha sido catalogado Ciutat Morta es un documental que ha sido catalogado como falso documental es un falso documental montado ad hoc para que estas personas vendieran una historia de que en este país en el que sabemos que ni los políticos entre ellos se ponen de acuerdo en muchas ocasiones para concitar que la justicia la policía los altos cargos la administración todo de repente haya un complot en el que se pongan de acuerdo para enganchar estas dos personas y meterlas en prisión siendo unos pobres angelitos eso es lo que te cuenta el documental que ha habido un complot para que estas dos personas estén cinco años en la cárcel siendo unos angelitos que ellos pasaban por allí y no tiraron ninguna piedra desde el balcón ni nada por el estilo y que claro después de que ellos estén cinco años privados de libertad sin haber hecho absolutamente nada pues hacia ciertas instancias él lo que quiere es vengarse y te lo dice y lo monta y se emite y se consigue que se emita en horario de máxima audiencia por el canal 33 que es el canal como si fuera la 2 de televisión catalana de TV3 y Ada Colón ¿está haciendo las pruebas de generalidad también? no pero el director y todos los realizadores de esta gente que entró en ese juego deberían dar o sea deberían dar la cara ahora para saber a quién han estado pero vamos a ver es que este documental se emite en máxima audiencia y Ada Colau tiene tweets pidiendo que se vea bueno pues que Ada Colau se vea este documental este documental lo que generó fue una duda hacia las instituciones y un debate en Cataluña en el 2015 acojonante pero acojonante de que efectivamente había gente que se creía esta historia que se tuvo que pronunciar en el Tribunal Superior de Cataluña se tuvo que pronunciar sobre esto a decir que la gente prefiere un documental de media hora en el que se explica un montón de mentiras antes de leer y el Supremo dijo que un documental no es una carga probatoria adecuada para nada yo no he visto el documental pero he visto las imágenes una cosa simplemente las imágenes y en filosofía se estudia mucho la estética y la ética el fondo negro la estética que tiene este señor tiene muy poca ética humana o sea en fin no vamos a juzgar imágenes el documental juega muy bien con el tema de la empatía la musiquita la lagrimita es un señor transformado físicamente con una es un producto de sus odios es un producto de sus padres no, no, no no de sus padres biológicos no, no de sus padres biológicos no, no 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 frivolicemos el asunto porque me parece no, no estamos analizando no, no ya, ya pero digo el comentario de Cristina que da pía chanzas pero que digo de sus padres no biológicos sino políticos es decir este señor es el perro de presa este y otros como él de Ada Colau de Pablo Iglesias etcétera y estos señores que además a través estos líderes políticos que a través de sus huestes gente como Lanza y otros están legitimando el asesinato de este señor de 55 años porque pertenecía supuestamente a la falange o a cualquier o a una ideología que no era la suya la universidad de Zaragoza sobre la ley Mordaza dio charlas y estos son señores y estos señores que están haciendo esto que están utilizando a sus perros para esto son señores que practican la ideología más genocida de la historia y que no tenemos por qué seguir manteniendo con el dinero de nuestros impuestos y es por eso que este asunto también debería de servir para que los políticos todos los partidos políticos se metieran en un debate mucho más profundo de la ilegalización de partidos comunistas y secesionistas como son prohibidos en otros países democracias avanzadas yo me contamos con que las instituciones dejen de pagar más elementos ¿quién es este Rodrigo Lanza? insisto y ahora verán por cierto un debate en el que participó que estaba la crem de la crem de la sociedad de nuestro país estaba Arfon recordarán aquel supuesto piquetero que fue condenado por agredir directamente bueno con utensilios explosivos artefactos mejor dicho también estaba Pablo Hassel ese rapero que es pura poesía todo lo que sale de su boca y luego también estaba efectivamente Rodrigo Lanza es decir la mejor de lo mejor en ese canal 33 ahora lo verán pero antes vean este perfil de Rodrigo ¿quién es Rodrigo Lanza? es la pregunta que hoy todos se hacen después de que la policía detuviera ayer a este hombre en Zaragoza acusado de un delito de homicidio por la muerte de Víctor Lainez en la noche del 8 de diciembre Lainez fue atacado por dos personas que le golpearon supuestamente con una barra de hierro y una vez caído le patearon en el suelo Rodrigo Lanza de 33 años y origen chileno es un habitual del movimiento Ocupa y un viejo conocido de la policía en 2006 fue condenado a cinco años de cárcel por arrojar una piedra a un agente durante un desalojo Ocupa en Barcelona la agresión del ahora presunto asesino del ex legionario de Zaragoza dejó a la gente en estado vegetativo lejos de arrepentirse por tales hechos el antisistema además de denunciar malos tratos por parte de la policía admite sin reparos en el documental Ciudad Muerta de TV3 que quería venganza y que iba a hacer algo a veces más que justicia y no sé si lo tengo que decir pero yo a veces después especialmente de lo de patria yo busco venganza y lo tengo claro o sea hay gente que la justicia para mí ha perdido sentido y yo hay con cierta gente o instituciones o conceptos y que busco venganza Mariana Huidobro madre del violento antisistema de origen chileno grabó este documental sobre los disturbios en Barcelona en 2006 Huidobro y Lanza trataron de defender la inocencia de este último a través del corto asegurando que se trataba de un montaje policial y judicial también participa en el documental Gonzalo Boye abogado del defensor el editor de la revista Mongolia condenado por colaborar con ETA en el asesinato de Emiliano Revilla asegura que todo lo ocurrido es un burdo montaje policial el letrado convirtió la defensa de Lanza en un intento por demostrar una supuesta trama corrupta para encarcelar a los delincuentes detenidos no hay cosa más desagradable en un tribunal cuando viene un abogado y le destruyen la sentencia que ya tienen redactada a esta campaña para blanquear la imagen de Rodrigo Lanza también se sumó Pablo Iglesias el IER de Podemos sensible a todas las causas de la ultra izquierda visitó en mayo de 2015 a la madre del condenado para mostrarle su apoyo insisto Pablo Iglesias visitó a la madre de Lanza como decía bien nuestro compañero Javier Torres en este vídeo no sé si podemos ver la imagen de Pablo Iglesias visitando y reuniéndose con la madre de Lanza en mayo del 15 creo que fue no sé si nos lo podemos lo podemos ver fíjense ahí está Pablo Iglesias reunido con los familiares de Pablo Lanza insisto después de estar condenado por un juez y ratificada esa condena por el Supremo por haber lanzado una piedra a un guardia urbano ese guardia urbano estaba casado tenía cuatro hijos todos ellos menores de edad algunos de ellos siguen siendo menores de edad y le truncó la vida para siempre cinco años de condena y Pablo Iglesias se reúne con sus padres y su familia no sé qué buscando qué más documentos y supuestamente hoy la ha condenado qué remedio porque si no como decía Iván ahora nos lo contará esto es el fin de partidos como podemos como justifiquen este tipo de actos pero vean Canal 33 debate les decía antes irónicamente que estaba la crem de la crem de la sociedad española ahora les digo sin ironías que estaba lo peor de la sociedad española el rapero Hassel el propio Rodrigo Lanza y también Arfon que fue condenado vean hoy nos acompaña en la mesa Pablo Hassel artista y cantante de rap cuyas letras tienen un profundo contenido político condenado a dos años de prisión por el contenido de las mismas y acusado en varias ocasiones de enaltecimiento del terrorismo buenas noches nos encontramos con Arfon joven vallecano detenido en la huelga europea general del 14 de noviembre de 2012 cuando se dirigía a un piquete en el extremo de la mesa se encuentra Rodrigo Lanzas acusado también en el caso 4F de Barcelona y que aún negando todos los hechos pasaste cinco años en prisión preventiva o sea a mí no me importa mucho que llegue un juez y me diga nos equivocamos ahora y nos sentimos una palmadita su palabra no me interesa en absoluto ni siquiera aunque me digan oye lo sentimos de ellos no espero nada y ahora que nosotros tenemos esta posibilidad de mostrar que un montaje no la utilizamos pues le podemos cerrar la puerta a mucha gente que viene detrás y yo creo que es muy importante seguir en la lucha no soy tan romántico o iluso no sé de decirle oye no creo en tu justicia no eres quien para juzgarme y que te den porque sé que me va a caer la pena máxima y hay que ser un poco inteligente y sabemos que vivimos en esta sociedad y a veces tenemos que usar estas herramientas y defendernos a través de ellas también aunque no nos guste la audiencia nacional es herencia del tribunal del orden público que era un tribunal del franquismo que perseguía como persigue hoy en día la audiencia nacional pues a la lucha antifascista y al movimiento de lucha obrera pues la audiencia nacional la necesitan evidentemente los capitalistas para frenar el movimiento revolucionario y evidentemente evitar un cambio que los despoje de sus privilegios estar en el poder los mismos que que ganaron la guerra y eso se ve en multitud de ejemplos como este que me digo que mejor en la cárcel con la cabeza alta que en la calle con la cabeza baja si miramos al futuro y vemos lo que lo que tienen preparado para nosotros y ya lo que nos están haciendo no creo que quede otra salida que lucha y más lucha yo soy de los que sostienen que seguimos viviendo en un estado fascista y creo que es importante conocer a qué enemigo te enfrentas para combatirlo muchas veces creo que se cae en el error de que muchos abogados te lean tus derechos cuando realmente el estado ha demostrado desde hace muchísimo tiempo no solo ahora que se pasa tus derechos por donde le apetece las torturas los presos políticos no han dejado de existir ni un solo día desde que los fascistas se hicieron con el poder y la clase dominante en el estado español es una clase educada en el fascismo y una clase que ganó una guerra entonces nunca ha dejado de utilizar esos métodos ahí están los casos de los presos políticos ahí están las torturas y el acoso constante al movimiento antifascista mientras se ampara en muchos casos y se protege a los fascistas y su violencia callejera no hay mayor demócrata que el ser antifascista bueno esto no no esto ya les digo que es atención ya más allá que alguno podría decir bueno estos son cuatro radicales cuatro gatos que no lo son son más pero es que estos tienen apoyo político de partidos con representación parlamentaria justificaciones tenemos que decir Izquierda Unida Podemos las manifestaciones físicas y a través de internet en apoyo a Alfons por ejemplo tenemos que decir que Ada Colau financia al movimiento Ocupa en Barcelona les da dinero les permite que estén ahí en Zaragoza en común y les cuento a ver falta Iván yo por darle un toque un poco muy diferente no abundar en estos temas tan habituales habitual si el tema de la conexión de los Ocupas con Podemos es bastante habitual y bastante evidente porque además es cierto quiero decir que a mí no me parece nada casual que Alfons o sea perdón que Alfon que Lanza Rodrigo Lanza pues haya tenido según he leído en los medios de comunicación conexiones con la CUP ¿en qué sentido lo digo? en el sentido de que Cataluña ha tenido Barcelona concretamente una larga tradición anarquista bueno aquí se habla de antisistema a mí me da la sensación de que esto tiene aunque sea una tenue coloración anarquista lo que pasa que es un anarquismo que siempre ataca la nación española probablemente por una hispanofobia negro legendaria pero es vive medianamente bien con otros nacionalismos en este caso el catalanista ¿por qué? porque es un nacionalismo hecho a la contra entonces esto es la que a mí me llama muchísimo la atención y hasta qué punto pueden acabar conviviendo e incluso otorgando subvenciones y pagando el alquiler de la casa Ocupa hombres del 3% con hombres de la rasta y esto es ¿qué les une? pues les une el odio español es un fenómeno muy parecido al que se dio en el País Vasco en su momento cuando pues los señores del PNV muy señores ellos de una margen del río pues se van bien con los del otro ¿por qué? porque hacen cuña contra el enemigo común que es un poco lo que nos convoca me parece a mí en esta noche la tradición es larguísima no nos acordamos ahora por ejemplo del caso de Mateo Morral en la famosa escuela moderna de Ferrer y Guardia es decir que hay una tradición larguísima en Cataluña que a mí me parece que es anarquizante pero Cataluña no tiene nada que ver si tiene mucho que ver hombre este señor la víctima es Cataluña bueno pero donde se ha grabado no el crimen o sea no el criminal o sea no te he entendido pero el criminal pasó por el kindergarten es que estamos ahora todos vamos a cargarlo a Cataluña no 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 hombre Roch yo no es por cargar pero hay una evidencia que la cuna del movimiento ocupa ya no en España sino casi casi en Europa en Europa es Barcelona se sabe de aquí hasta la China ¿y qué tiene que ver esto con los Ocupas? ¿cómo que tiene que ver? ¿todo? con los Ocupas todo Roch es que este chico este movimiento ocupa si queremos este lo que no es es que este movimiento ocupa si me permitís este lo que no es es un proletario es más bien un hombre subvencionado un activista subvencionado claro y que eran aquellos de los que estoy hablando yo tradicionalmente lo siento si hubieran estado en Cuenca pues yo diría que tienen tradición en Cuenca pero el arraigo de la escuela moderna de Ferrer y Guardia conectado con la burguesía catalana y atacando a Alfonso XIII con un ramo de flores enriquecido con una bomba yendo a los Jerónimos fue Mateo un poquito más atrás porque el anarquismo porque el anarquismo no nace en el siglo XII señor Río eso también es verdad claro si no nos gusta la realidad pues qué vamos a hacer más opiniones venga a ver Cristina a mí me gusta la realidad histórica de dos cosas estos señores que en el vídeo que hemos visto al principio oye Roch por favor no tengamos debates paralelos venga vamos a escuchar a Cristina y luego habláis estos señores que en el vídeo del principio hablaban de revolucionarios contra el sistema capitalista y que en realidad son productos y Dios que no podrían sobrevivir sin ese sistema capitalista que son en realidad lampiños en clenques físicos subsidiados que también tienen y déjame ver porque yo no soy psiquiatra pero pero hay cierta conexión porque todos tienen en común que tienen pues cierto complejo físico ¿no? el Pablo Hassel el otro gordito también que canta no me acuerdo como se llama Alfond pues este tío que es bastante horrible ¿no? es una cosa un poco grotesca este está fibrado y que al final y que al final estos tíos son la herramienta de odio de aquellos políticos que para no perder sus prerrogativas les utilizan para hacer eso que ellos no pueden hacer es decir Pablo Iglesias que todos sabemos que es hijo y nieto de terroristas del FRAP y que ahora mismo admira a estos señores y les arenga y les utilizan para hacer aquello que cobardemente estos señores no tienen el valor de hacer y se dejan libremente yo no estoy seguro de que no comparto con Cristina lo de la parte física pero sí que es verdad que este movimiento de ultraizquierda tiene una evidente cobertura ¿por qué? pues porque Ada Colau es del movimiento ocupa y propone la ocupación y este chico ocupa hablaba Pablo Iglesias de cazar fachas y este chico caza fachas con lo cual claro es evidente que pueden haber salido a última hora y arrastrados a condenar lo que es un vil asesinato un crimen pero naturalmente este chico no nace por generación espontánea hay movimientos animados por Pablo Iglesias estimulados económicamente por Ada Colau que naturalmente pues dan como resultado esto probablemente un resultado no buscado específicamente pero que ese movimiento está porque hay partidos como Podemos y la ramificación de Ada Colau que naturalmente los jalean los animan y hemos visto en el reportaje les dan clases de como cazar fachas y como preparar cócteles Molotov y claro pues de aquellos polvos estos lodos el movimiento ocupa cuando se estructura entre ellos se dan clases de como hacer frente a los intentos de desahucio de como agredir de cuantos tienen que ir o no cuando va la policía de como tienen que evacuar una casa y decir que si están o no están es decir es una cosa bastante formada y a nivel de agresiones también tengamos en cuenta que esto es una agresión dentro después de una discusión en un bar no es una cuestión premeditada que vamos a por un tío este es un en fin no lo voy a calificar es la segunda vez bueno sí pero él no viene no decir vamos a este señor a por este tiene una discusión no es que digamos vamos en una reunión vamos a poner esa persona y decir este es un tío que puede tener sus connotaciones extremistas de extrema izquierda evidentemente las tiene y lo hemos visto y por su estética y otras cosas perdóname un momento un segundo es una cuestión un elemento a lo que dice Roch aquí hay un delito de odio y eso que significa es como si yo tú estás en un bar yo entro en un bar y tú odias a los altos como yo soy una persona alta y coges y me pegas discutes conmigo y me llamas lo que sea grandullón yo te digo como dices tú y al final coges y me matas es lo mismo es delito de odio por llevar unos tirantes con la bandera España Roch evidentemente si Víctor llega a saber que le espera ese final no va a ese bar pero para un juez o para una justicia cambia de que yo me siente en una reunión y organicemos un ataque contra ti que tú estás ahí es un encuentro él le molesta hay una discusión la premedicación el mismo crimen de un etarra que mata un tiempo sin el PP no le estoy rebajando la pena pero digo simplemente estoy matizando en este caso por tener unos tirantes es exterminio selectivo llevas unos tirantes y te matas pero a mí lo que me preocupa es que no lo contienen todos los partidos y sí que hay preparación el hecho de que salgan y lo esperen es preparación lo que no hubo es premeditación pero estuvo preparado porque no fue en caliente se marchan se marchan y lo esperan según cuenta nos contaba antes Julio Rodrigo el ultraizquierdista salió se fue a buscar una barra metálica otros dicen que era un sillín de la bicicleta entró en el bar esperó a que Víctor abandenase el disco bar la discoteca y en cuanto salió por la calle me dio tacata y luego lo remató con lo cual es que había intencionalidad de matarlo es que la diferencia son 10 años más de cárcel hablábamos antes del movimiento Ocupa que me parece interesante fíjense la condena de la audiencia provincial de la sección octava de Barcelona año 2008 decía efectivamente que contra los acusados Rodrigo Andrés lanza huidobro nacido en el 84 en Viña del Mar en Chile hijo de tal 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 y bueno y empieza a decir lo que y relata ojo porque esto es francamente espeluznante una casa Ocupa que sobre las 3 y media unos guardias urbanos fueron a esta casa Ocupa tras e intentaron mantener una conversación con los Ocupas para que abandonasen en el inmueble dice el juez que tras unas breves explicaciones prestadas por la patrulla en el sentido de que ellas eran ajenos a la prohibición de entrada al edificio los agentes indicaron al grupo que se alejara del lugar haciéndolo así todos los integrantes no sin antes dirigir diversas imprecaciones e insultos a los agentes policiales transcurridos unos breves minutos regresó el referido grupo de personas encabezado por Rodrigo Andrés lanza con una actitud abiertamente hostil y amenazadora hacia aquellos agentes y portando palos botellas piedras y otros objetos similares siendo conscientes todos ellos de que la piedra que portaba Rodrigo y el resto de dichos objetos serían arrojados violentamente contra la patrulla policial con la intención de menoscabar la autoridad que representaban prosigo ante la actitud agresiva del grupo los agentes de la guardia urbana se vieron obligados a replegarse retrocediendo hasta situarse de espaldas al coche patrulla adoptando al acto seguido una posición defensiva y dice atención que el agente que a consecuencia de la pedrada que lanzó lanzas contra el agente sufrió una contusión frontal bilateral traumatismo caráneoencefálico grave hematoma subdural bueno en fin y diferentes consecuencias y secuelas y que dicho conjunto secuelar es equiparable abro comillas al estado vegetativo quedándole además como secuela un perjuicio estético calificado como importantísimo etcétera etcétera y dice que el dicho agente en la fecha de los hechos tenía 39 años estaba casado siendo padre de cuatro hijos menores de edad y este es el pieza que ven en sus pantallas y que luego supuestamente habría reintirido el pasado viernes a mí me gustaría introducir rápidamente un elemento nuevo y que he comentado aquí otras veces a colación de otros actos terroristas etcétera con la derogación irresponsable de la mayoría de los puntos de lo que los partidos de izquierda llaman ley mordaza que no es otra cosa que la ley de seguridad ciudadana un policía no puede detener a sujetos como este para inmovilizarles y registrarles para extraer estos objetos que tú estabas comentando antes y con los que agredieron y casi matan a un policía local o sea que por favor menos demagogia y menos jugar con las desgracias ajenas y seamos un poquito conscientes de lo que estamos haciendo bueno decía me roch que lo que quería es que le sorprende que no todos hayan condenado nuestra compañera maria matos estuvo todo el día de ayer toda esta mañana en zaragoza buscando testimonios de aquí de allá y esto es lo que se ha encontrado un silencio que ya lo veíamos y que era sorprendente por parte de algunas administraciones que por lo menos finalmente el ayuntamiento de zaragoza gobernado por podemos finalmente ha condenado el acto y bueno vean decidimos ir a preguntar directamente al ayuntamiento de zaragoza elegimos la junta municipal de torrero distrito en el que se encuentra la antigua cárcel convertida en un centro de ocupas lugar al que pertenecía rodrigo lanza el detenido presunto asesino de víctor ya te digo estos temas aquí no nos llegan eso tendrías que ir al ayuntamiento hablar en más altas instancias nosotros aquí ya te digo ¿qué dirección nos pueden dar? claro es que no lo sé dicen que no saben nada de la posición del ayuntamiento sobre el asesinato así que después de hacer varias llamadas nos dan el número de la encargada de prensa del ayuntamiento y queríamos preguntar qué opinión hay desde el ayuntamiento hemos visto por ejemplo el perfil de twitter y no se dice nada tampoco se ha llamado a la familia pues en cuanto pueda te respondo ¿vale? tenemos que pasar un filtro van a consultarlo minutos después nos dicen que el portavoz dará una rueda de prensa ordinaria a las doce y media hay una rueda de prensa de gobierno y allí vamos a dar declaraciones si quieres te das paso por correo ¿no? ¿puedo ir? sí claro pues puedes venir ¿cuál es la dirección? en el ayuntamiento ya estaban avisados puestos en preaviso de que vendríamos comienza en la rueda de prensa condenando los hechos y además antes de eso queríamos deciros otra cosa en relación al suceso del viernes y del fallecimiento del ciudadano ayer por la tarde el gobierno condena radicalmente este hecho Alberto Cubero el teniente alcalde de servicios públicos del ayuntamiento sentado a la derecha había estado apoyando a Rodrigo Lanza el pasado 14 de febrero de 2015 en una charla sobre represión policial nosotros no dudamos en preguntarles por ese apoyo que había mostrado Cubero hacia Lanza en aquel acto ¿qué opina del teniente alcalde de servicios públicos y personal del ayuntamiento de Zaragoza Alberto Cubero fuese uno de los que estaba presente ese día 14 de febrero de 2015 en una charla que Rodrigo Lanza el supuesto asesino de Víctor dio contra la represión policial que estaba aquí presente en ese acto pues bueno María sí estuve en aquella charla fue una charla que se realizó en el año 2015 contra la ley Mordaza y no creo que tenga absolutamente nada que ver con lo que han relatado ahora mis compañeros que comparto hasta las pausas para respirar lo que ha dicho el portado del grupo el señor Rivares el señor Cubero pero está siendo juzgado por un asesinato del señor Lanza aquel al que usted pues apoyó en esa charla que está hablando sobre represión policial era una charla sobre la ley Mordaza a la que yo acudí en el año 2015 que no tiene absolutamente nada que ver con lo que ha sucedido con lo que trágicamente ha sucedido y han relatado mis compañeros señor Rivares y señor Muñoz fantástico trabajo de María Matos no tengo nada más que decir y aquí nadie dice nada como por ejemplo me gustaría también ver más documentos al final es que vamos a ver más documentos Ada Colau y diversas personas fíjense los vínculos las afirmaciones que hacían hace tiempo que no hacen sino demostrar lo que le estamos viendo vamos a ver algunos de ellos por ejemplo en Twitter como Ada Colau en enero del 15 hacía mucha gente de Guañem ha colaborado con Ciudad Morta desde el principio ese documental que intentaba lavar la imagen entre otros de Rodrigo Lanza quien lanzó esa piedra y dejó paralítico a un guardia urbano este miércoles 4 de febrero a las 7 de la tarde en la plaza de la universidad si has visto Ciudad Morta ese documental querrás que se reabra el caso y se haga justicia como si no se hubiese hecho justicia Ada Colau alcaldesa de Barcelona una sentencia revisada por cierto por el Tribunal Supremo y que aumentó la pena a este ultraizquierdista Alberto Cubero a quien acabamos de escuchar en esta charla contra la ley Mordaza y la represión con Rodrigo Lanza en Zaragoza no a la ley Mordaza y fíjense dando cobertura y participando de este acto para que vean que al final todos están ligados unos en la calle y otros con representación Xavier Dumena candidato de Podemos si este fuera un país normal habría dimisiones y depuración de responsabilidades esta misma noche no lo es 4 de febrero Ciudad Morta decía también entiendo yo en el año 2015 insisto diputado del Reino de España y candidato de Cataluña en Comú Podem al Parlamento y Nacho Escartín también decía escucha a Rodrigo Lanza y Mariana Huidobro sobre el caso 4F Ciudad Morta desmontaje señalemos a los culpables decía este tal Nacho Escartín bueno todo está ligado habría que ir a buscar habría que ir a buscar pero una cosa a Domenech y a Colau y a todos estos habría que ir ahora a preguntarles que me dicen ustedes de Ciudad Morta no tiene nada que ver no tiene nada que ver pero del personaje es decir porque se lanzan a una aventura a ver que este no es un personaje que haya caído del cielo o sea hay unos precedentes hay unas actitudes la realidad paralela te puedes equivocar a veces apoyando una causa pero en este caso no es que hayan apoyado una causa han apoyado a un criminal que ya había sido condenado por la justicia y aquí se han colado aquí claramente se ha colado aquí hay una intencionalidad clarísima desde el momento en el que tú decides ponles el micro delante para que ellos se retraten de nuevo un segundo Julio Roch tenemos que hacer la última pausa de publicidad por cierto también tenemos un informe sobre el tratamiento que han hecho los medios de comunicación de todo esto que desde luego en algunos casos es vergonzoso estamos de aquí de vuelta en unos minutos bueno ya por último sí que me gustaría abordar el tratamiento de algunos medios de comunicación como de de alguna manera se ha intentado esconder o digamos maquillar utilizar efectivamente seleccionar muy bien las palabras de lo que ha ocurrido a diferencia de lo que decía Rocha al comienzo del programa si esto hubiese sido una agresión de otra índole de otro tipo un delito de odio de otro bando hacia otro efectivamente España estaría clarísimamente paralizada solo se hablaría de eso a prueba de ello fijaros los mensajes que se incautaron a unos policías municipales en Madrid contra Carmena absolutamente condenados esos comentarios que había que bueno durante más de 10 días se estuvo hablando de eso y de esto hoy apenas unos minutos y no ha sido portada siquiera de algunos periódicos de tirada nacional vean una noticia trágica con la que se debería abrir en todos los medios de comunicación sin embargo con el asesinato de Víctor Lainez hemos podido comprobar una vez más la doble vara de medir de las cadenas periódicos y radios españolas en las noticias de la sexta recogen la información en una página de lectura de apenas un minuto se echan de menos las menciones ideológicas a las que nos tienen acostumbrados desde esta cadena simplemente se recoge que la víctima es simpatizante de la falange española y que el asesinato obedece a motivos de discriminación y persecución ideológica y la noticia aparece publicada a medianoche ni una sola palabra en Al Rojo Vivo más vale tarde o el informativo de las 8 44 segundos fue el tiempo que dedicó Antena 3 en el informativo de ayer que aseguran que tras un golpe cayó en el suelo y falleció omisión absoluta los sucesivos golpes que recibió en el costado y en la cabeza hoy sin embargo para callar a todos aquellos que le recriminan a Ferreras que no lo hayan mencionado en su programa cuentan quien es el presunto asesino en una explicación de poco más de un minuto y luego abren una mesa de debate que se alarga cuatro minutos más aseguran que Lanza es antisistema pero no dicen de ultra izquierda incluso en el debate nos dejan perlas como estas esto es una tragedia ocasional eso sí cinco espacios de programación especial cuando se trataba de los agentes que insultaron a la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena o de una agresión en Valencia que fue transmitida a todas horas en la cadena de la sexta ¿es necesario algún víctor más para que los medios afines a la izquierda condenen los crímenes de extrema izquierda? bueno Cristina tuve visto lo del 9 de octubre en toda España vamos si se habló durante días de las agresiones que ocurrieron lo del 9 de octubre que no fue más que la agresión de cuatro flipados eran flipados contra una manifestación que no era cívica que era una manifestación que hace contra manifestación a la cívica de por la mañana y que no eran más que los cachorros de las CUP Valencia lo decía en el reportaje en la parte final que hacía frente estos señores hacían frente a cachorros de las CUP y de Esquerra Republicana y a sujetos como Lanza y otros y que estos señores tienen penas de cárcel se enfrentan a penas de cárcel muy similares a las que pasó Lanza por casi cargarse un policía local y la repercusión y la repercusión mediática no 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 30 años ahora pero ha estado cuatro años por dejar tetrapléjico a un policía local es decir el caso de Blanquerna es decir estos señores van a ir a la cárcel por cuatro o cinco años es el mismo periodo que este señor ha pasado en la cárcel la relevancia mediática daros cuenta o sea del tema del 9 de octubre al asesinato de un señor salen más baratos los crímenes de la izquierda que de la derecha muchísimo más baratos pero es que encima se legitiman es que encima yo veo hay algo mucho más grave yo veo admiración de Grupi hacia estos señores por parte de un sector mediático institucional y académico y me preocupa muchísimo bueno última reflexión Iván y yo añadiría que al margen de esta cobertura tan desigual en el cual estamos todos de acuerdo totalmente desigual y desproporcionada hay que tener muy en cuenta como determinadas plataformas es decir que una cámara hace mucho por estos señores ese narcisismo ese ponerlos delante de una multitud o de un conjunto de gente que conecta con ellos pues les hace reafirmarse en sus posiciones y luego además pues en cuanto a tratamiento yo pienso que es que el pensamiento dominante pues va a favor de determinadas corrientes pero eso es el complejo que tenemos en España sobre la derecha y la izquierda y tal y eso sí que es reminiscencia es decir que cuando la izquierda hace algo o si es un en fin un criminal de izquierdas pues parece en fin no es que se le justifique ni se le disculpe complejo y maldad es decir hay medios de comunicación que jamás han dicho que ETA es socialista y por tanto de izquierdas jamás dijeron que Terrayure era de izquierdas ha sido una ocultación constante es decir constante y hoy porque mancha la imagen de la izquierda pero también lo otro mancha la imagen de la derecha la extrema derecha la izquierda señores que nos tenemos que ir yo entiendo que no hemos hablado de Cataluña que raro no pues has salido con la oye no no pero yo digo el tema de Prusés y tal mira que Roig venía hoy cargadito de temas del boicot hablemos del boicot un momento no no tú hablas y hablamos fuera si quieres o quédate tú sola pero nos tenemos que ir y no no el tema del boicot yo digo esto pero que tampoco quiero frivolizar porque es un asunto preocupante y muy serio porque desde luego por ejemplo hay muchos espectadores que nos envían mensajes oye boicot y demás a determinados productos algunos incluso que se anuncian aquí catalanes y aquí ya saben que siempre hemos estado en contra de los separatistas y también de los separadores y más de empresas que están en Cataluña breándose como es el caso por ejemplo de Freixenet dando la cara con su presidente a la cabeza que encima han hecho determinadas demostraciones de su catalanidad y sobre todo de su españolidad como para hacer boicot a este producto a otros otros a otros muchos que hemos aquí incluso a la familia Tows a los Caruy etcétera etcétera los catalanes son los catalanes no bueno nadie tú no porque eres inteligente pero habrá gente que a lo mejor necesita Iván Vélez que ha sido un placer tenerte esta noche en el gato gracias y muy buenas noches Julio un placer que vaya todo bien Roch no al boicot veo que os ha gustado el cava ¿no? sí muy bueno muy bueno no sé dónde eras estremeño almendralejo bueno efectivamente Cristina ahorita has contenido cosa que me alegro o sea que muchísimas gracias si no digo en la ingesta del vino o sea que te lo agradezco bueno que gracias y muy buenas noches diputado un placer encantado se queda por Madrid vuelve a Castellón sí volveré el viernes a mediodía que tengo una reunión con periodistas en Segorbe cuídese ver al diputado Barrachina la verdad es que me hace gracia porque aquí le vemos muy serio muy formal tal sí bueno volveré tal y luego fuera de cámara es que es que Muta es una persona muy muy divertida que no digo que la antena no lo sea es un gran político y bueno tiene que ser serio a la par que profesional diputado que gracias a los cinco y a todos ustedes que gracias por haber escogido Inter Economía para informarse entretenerse en una noche como hoy volvemos mañana a las 10 adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!